Nos encontramos aquí con el delegado de Transportes, Raúl Espinoza Noguera. Platíquenos Raúl, el Congreso autorizó 15 días de prórroga más para los descuentos que se han venido aplicando aquí en esta delegación. Sí, efectivamente ayer el Congreso del Estado tuvo sesión el domingo y aprueba la prórroga por 15 días más para el descuento del 50% en todas las licencias, en todas sus modalidades, lo que es automovilista, chofer, chofer clase 1, 2, incluso la de conductor de servicio y las mixas que tenemos. Este plazo pues de alguna manera va a beneficiar al ciudadano porque hubo algunos que no alcanzaron. Tuvimos un mes muy exitoso, más de 3 mil licencias expedidas con este 50% de descuento y bueno la ciudadanía a final de cuentas se vio beneficiada. Más de 3 mil licencias expedidas, ok. ¿Solamente aplica el descuento para las licencias o para algún otro trámite más? Bueno, está hoy el 1 de septiembre ya todo lo que es la condonación de recargos y multas por la falta del pago del holograma y de las tenencias está al 75%. Todo el mes de agosto estuvo al 100%, septiembre va a estar al 75% y octubre estará al 50%. Esto es en cuanto, insisto, la condonación del 100% fue en septiembre, la condonación del 75% va a ser en septiembre y la condonación del 50% en octubre de pago de las multas y recargos por holograma y tenencia. Pues aquí toda la invitación a toda la ciudadanía que se sume a esos descuentos, que aprovechen más que nada. Efectivamente, bueno, es darle de alguna manera esa garantía al ciudadano que todavía puede regularizarse en cuanto a sus trámites, en cuanto a su documentación y comentarles que efectivamente los operativos continuarán. Vamos a darle espacio para que puedan regularizarse y entonces sí que en el padrón de lo que tenemos son 66 mil vehículos emplacados en Manzanillo. Efectivamente, estemos al 100% en cuanto a la documentación, lo que es placas vigentes, sus tarjetas de circulación y obviamente la licencia. Nos comentaba Raúl que es un porcentaje muy mínimo de los vehículos que no están regularizados. ¿Se han revisado más de 30 mil vehículos? Más de 35 mil, 227 vehículos fueron supervisados en estos operativos pasados. Y bueno, si el padrón es del 66 mil, estamos hablando casi de un 50% en cuanto a la revisión de todo el padrón. Pero esto no quiere decir que todos están mal. Al contrario, hemos remitido al corralón muy pocos vehículos. Son 114 vehículos que se remitieron al corralón. De ellos, 27 motocicletas y los demás automovilistas. Entonces, estamos hablando del que es el 1.4% de aquellos que se detectaron que estaban mal. Del 50%. Entonces, sí podemos hacer una estadística normal. Sería el 2% que se encuentran en situación con placas vencidas o no vigentes, o falta de una placa, o alguna calcomunidad. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar, Raúl? Nada más, sí, hacer una extensiva mi felicitación al personal de la delegación. Todo este mes tuvimos bastante afluencia de ciudadanos que venían a hacer diferentes trámites vehiculares y obviamente sus licencias. Estuvimos una ofensa muy importante en la delegación y sacamos al 100 el trabajo. Con información para usted, Noticias va de más.